¿Qué tal a todos? Sean de nuevo bienvenidos a lo que es nuestro curso de expresión artística en otra clase más, espero estén todos muy bien. Vamos a dar a inicio a lo que es nuestra clase para el día de hoy. Para el día de hoy nosotros vamos a entrar a lo que es nuestro folletito, ¿verdad? Y nos vamos a ir a lo que es nuestra última hoja de trabajo, que es la hoja número 16. Bueno, teniendo ustedes su hoja número 16, nuestro tema se llama la que es la canción popular. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros la semana, hace semanas más que todo, estuvimos viendo lo que es la canción tradicional, o sea, la canción guatemalteca. Y nos dimos cuenta que una canción guatemalteca podía representar lo que eran tradiciones, representar lo que son culturas o en un departamento, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos ya sobre lo que es una canción popular, viene dado también con lo que nosotros decimos que es una, es música moda, o sea, música moderna. ¿Y cuál es el fin de la música o de la canción popular? Bueno, si ustedes se dan cuenta o pueden entender lo que quiere decir ya lo que es una canción popular, es más que todo, hay un grupo de lo que son, de géneros, también podemos encontrar lo que son letras, estilos, ritmos, un sinfín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora la música, lo que se llama la música moderna, o la canción popular, tiene un sinfín de lo que nosotros llamamos todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están tristes, buscan una canción, están tristes, buscan otra, o cuando ustedes están como que sentados, ¿verdad? Y de repente escuchan la canción de lo que es su caricatura, ¡ay, mi caricatura! Eso lo repito, ¿por qué? Porque ya uno ya conoce, ya entiende todo esto, lo que es esto, más que todo, lo que es la música, ¿verdad? Entonces, muchas veces todo esto, lo que es la música o la canción popular, está compuesto hasta por un sinfín de cosas, ¿verdad? Ritmos, melodías, armonía, instrumentos, según en sí, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de lo que es la música tradicional, no llevaba todo esto. Lleva, sí, pero no lleva todo lo que nosotros llamamos ya completo, completo. ¿Por qué? Porque en muchas canciones tradicionales solo simplemente se utiliza lo que es la marimba. Ahora, en lo que nosotros llamamos en música popular, se utilizan secuencias, se utilizan ya lo que son varios instrumentos, sintetizadores, o sinfín, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta cómo es la diferencia entre ambas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la canción que está aquí es lo que nosotros llamamos la canción popular de agradecido. Es una canción moderna, es una canción que tiene buen ritmo y, sobre todo, que yo sé que a ustedes les va a gustar y se van a entretener mucho cuando nosotros hablamos sobre lo que es esta canción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fin? Que el fin nosotros que nosotros tenemos que hacer es que nosotros veamos, que nosotros entendamos y, sobre todo, podamos saber cómo es esta canción, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos desde un punto de vista diferente cómo son las canciones, así, digamos, como que modernas o canciones seculares o sinfín, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta que vas a encontrar muchas. Por ejemplo... Esta es la canción que ustedes... Está aquí. Bueno, esta es la canción que ustedes tienen aquí, yo les voy a enviar lo que es un video con esta canción, en la cual, con ayuda de sus papeles, o si ya se la saben de mucho mejor, ¿verdad? Pero en el video ustedes van a poder ver la letra y van a poder ver la canción, ¿verdad? Para que ustedes la vayan, como que lleven la secuencia y no se vean perdidos, como por ejemplo... Aquí viene usted, ¿viene? Ahí en la pantallita les va a aparecer todo. Y es lo que sugería a usted. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste, con tu poder, me transformaste, y con tu aliento, me has hecho libre. Entonces... Ustedes serán a poder guiar de aquí al momento, tú lo quitaste, me diste gozo. Y así sucesivamente se pueden ir. Entonces, yo les voy a enviar esto para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra última tarea, nuestra última tarea, me la van a enviar ustedes, a lo que nosotros llamamos, me la van a enviar ustedes a través de WhatsApp o a través de Messenger. De todas, de las cuatro tareas que nosotros vimos, esta va a ser la única que ustedes me la van a enviar de esta forma. Y a las demás me la van a enviar así en físico, ¿verdad? Como se hizo en la tercera unidad. Entonces, esta ustedes me la van a poder enviar, si ustedes le quieren, ya esta semana o la otra, ¿verdad? Para que así yo quise yo acalmicar poco a poco lo que es esta canción. Bueno, si ustedes no la saben, no se preocupe, pueden buscar otra o pueden buscar la que yo tenía, ¿verdad? La anterior, que es esta. Para que ustedes se puedan guiar, ¿verdad? No hay ningún problema. Porque ustedes son los más pequeños de todo el colegio y no, tal vez no se van a aprender ni usar la canción, ¿verdad? Entonces, esta es lo que es nuestra última tarea, la cual ustedes me la pueden enviar desde allá, ¿verdad? Porque es una tarea totalmente práctica de lo que es una canción popular que se llama Agradecimiento. Entonces, si ustedes tienen dudas, preguntas sobre lo que es nuestra tarea, no tengan pena, me pueden escribir. Y yo con mucho gusto estaré respondiendo a todas sus dudas. Y sin más que decir, yo me despido de ustedes. Nosotros nos vemos en lo que es la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.